Hola, bienvenidos al canal de Javier Mendoza Betín. En este canal abordaremos cuatro aspectos importantes. El primero es el que tiene que ver con aseguramiento metrológico y calibración de medidores de agua potable. El segundo es el que tiene que ver con ensayos y pruebas asociados a estos dos ítems que he mencionado. Tercero, pruebas y demostraciones empíricas y prácticas en relación con aseguramiento metrológico y calibraciones de medidores de agua. Y finalmente, compartiremos experiencias, compartiremos prácticas, lecciones aprendidas de todo lo que nosotros hemos vivido en materia de organismos de inspección y en materia de laboratorio de metrología. Bienvenidos. Suscríbete a nuestro canal.